¿Qué es el dolor crónico? El dolor crónico se define como un dolor que persiste por más de tres meses y que está presente en casi todos los días de la semana. En UCI Cristus tenemos una unidad de manejo interdisciplinario para el dolor crónico. Me gustaría invitar a los pacientes con dolor crónico y a sus familiares que se acerquen a la unidad de dolor crónico en oncológico de la UCI Cristus. Pueden pedir una hora a través de los médicos que trabajamos en la unidad para poder ofrecerles un manejo integral del dolor crónico.